¿Qué es el don Ignacio? Yo creo que don Ignacio ha sido un personaje muy atípico, porque alguna vez le pregunté, él en su vida hubiera podido ganar muchísimo dinero, pero él no quería, en absoluto no interesaba el dinero, él era lo que quería, era hacer cosas. Pero hacer cosas no de beneficio propio, sino hacer las cosas que él creía que eran para beneficio de la sociedad.